La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Como decíamos, con pequeños cambios hasta más o menos el siglo XX Paralelo a San Agustín, o Agustín, actuó un señor muy importante Que al igual que Agustín, va a ser también considerado Padres de la Iglesia Y va a ser considerado uno de los doctores de la Iglesia del Mundo Oriental Estoy hablando de un señor llamado San Juan, cuyo apodo es Crisóstomo Crisóstomo en griego y en latín, San Juan, lengua aurea Es decir, el de la lengua de oro Este señor, San Juan Crisóstomo Que falleció tradicionalmente en el año 407 Este señor recibió dicho apodo, San Juan, el de la lengua de oro El de la boca de oro Por su gran capacidad locutoria Por su gran capacidad como orador Según fuentes de la época, de fin del siglo IV A principios del siglo III Este hombre, que entre otras cosas, fue obispo de Antioquía Ocupaba parte de la cuestión de los patriarcas en el mundo oriental Luego que ya la Iglesia se había vivido Según los relatos, cuando San Juan Que le va a ser llamado de la lengua de oro Daba sus sermones Asesinos confesaban sus asesinatos Prostitutas dejaban de ser prostitutas Ladrones regresaban lo que habían robado La gente entraba netamente en éxtasis religioso La gente entraba en un proceso Como a veces lo vemos hoy en día Haciendo las diferencias Cuando a veces la gente escucha Conciertos musicales De Juan Crisóstomo quedaron ocho sermones Que tratan del tema judío En total estamos hablando De casi cien hojas tamaño folio En otras palabras, estamos hablando de ocho sermones Cada sermón tenía aproximadamente Una hora y media, dos horas De duración Recordemos que en ese entonces La gente no tenía televisión No tenía cinematógrafo No tenía por supuesto Computadoras, ordenadores La gente entre otras cosas Escuchaba Lo que decían las iglesias Los que hablé antes Los que nombré antes Los padres de iglesias Que leí parte del texto Y también Agustín Eran gente que leía Perdón Gente que escribía Juan Crisóstomo Daba los sermones Y parte de sus discípulos Anotaban los sermones Que decían los sermones Entre otras cosas Entre otras cosas Juan Crisóstomo Decía lo siguiente Como es posible Que cristianos Tengan contacto Con judíos Siendo que los judíos Son los inferiores Entre los hombres Los judíos Son ladrones Bandidos Glotones Lujuriosos Sus hábitos De emborracharse Y su vida sexual Los llevan a comportarse Como cerdos Porque solo saben Emborracharse Matarse Pegarse unos a los otros Son peores Que los animales salvajes Matan a sus propios hijos Los ofrendan a Satanás La sinagoga No es solo teatro Y lupanar Sino cueva y morada De bestias rapaces Centro de pecados Y placeres Las sinagogas Son verdaderamente La casa de Satanás Así como sus almas Son morada de Satanás Su fe es una enfermedad ¿Por qué los judíos Son tan corruptos Y perversos? Porque asesinaron A Jesús No hay perdón A este pecado Y por eso La revancha Será infinita Jamás tendrán Un estado Ni un templo Dios los dispersó Los judíos Serán esclavizados Por la eternidad Dios odia A los judíos Y los odió Desde siempre El día del juicio Final Dios dirá Aquellos que hoy Tienen contactos Con ellos Alejaos de mí Todos los que Os han tenido Contactos Con mis asesinos Es obligación De todo cristiano Odiar a los judíos Los cristianos Deben huir De las casas De los judíos Y de sus sinagogas En ningún momento Juan Crisóstomo Dice Hay que matar judíos No dice Hay que matar judíos Pero muchas veces La línea Que separa Una educación Al odio Y el asesinato Esa es una línea Que se cruza Con mucha facilidad En los Sermones Utilizaba mucho Este tipo de táctica Perdonaréis A quien han violado A vuestras hijas Y la gente decía No Perdonaréis A quienes Haber asesinado A vuestros hijos No Perdonaréis A quien Habéis Quemado Vuestras casas No Como podréis Perdonar A quien Han matado A Dios Y recordemos Que Dios Jesús Es una de las Tres manifestaciones De Dios El mensaje De San Juan Crisóstomo Que en el año 2007 Si el Vaticano Publicó Y lo pueden encontrar En internet Toda una serie De Adjetivos Hablando De la gran capacidad De este hombre Y no se hizo ninguna Referencia A los discursos Antijudíos De San Juan Crisóstomo Se considera Que los sermones De San Juan Crisóstomo Que incluso han sido Traducidos A casi todos Los idomas europeos Quizá todos Y que han sido Utilizados Por sacerdotes A lo largo De siglos Han sembrado En forma seria La semilla Del antisemitismo Porque Agustín Escribía Y Juan Crisóstomo Daba sus sermones Es decir Que tenemos acá Lo que a veces Se llama La educación Hacia el Odio De los asesinos De Jesús Es un punto Decíamos Muy difícil Entonces Se va dando acá Una separación Entre los dos grupos Porque Agustín Y Crisóstomo Son contemporáneos El mundo cristiano Se está Desarrollando Y paralelamente A esta postura Teológica Ambas aceptadas Por la iglesia Ambos individuos Son padres De la iglesia Decíamos Que la postura De Agustín Cuando lleguemos A San Gregorio Magno O Gregorio I Que va a ser Papa 14 años Del año 590 Al año 604 Gregorio va a adoptar La postura Agustiniana Es decir Tenemos Educación Teológica Escrita Tenemos Educación Teológica Oral Y pasó Algo más Y es Que a partir Del año 325 Un poquito Antes Que estos individuos Cuando el cristianismo Cuando el cristianismo Era ya legal Pero todavía No era oficial Tuvo lugar En la ciudad De Nicea O Nikea Hoy en día Se llama Iznik Es una ciudad En Turquía Tuvo lugar Lo que se llama El concilio De Nikea O Nikea Se escribe Nikea O Nikea Y el concilio De Nicea Del año 325 Fue el primer Concilio En que la iglesia Ahora que es Permitida Determina Pautas En forma Abierta Y libre Porque recordemos Solo 12 años antes El cristianismo Fue considerado Religión Permitida Y que ocurre En el concilio De Nikea En el que participan Más de 300 Sacerdotes Básicamente De lo que hoy Es Alejandría Jerusalén Damasco Y Antioquía Que ahí Eran de habla Griega Y de Roma El concilio De Nikea Determina básicamente Tres cuestiones Uno El credo Es cuando se determina Que Jesús Tiene doble Naturaleza Tiene sin naturaleza Divina Y naturaleza humana Y que Se habla de lo que se llama La concepción De la Sagrada Trinidad El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Es decir Se define el credo Se define La Organización En función De sacerdotes Obispos Arzobispos Y se determina El calendario El calendario Y el calendario Porque hasta más o menos Nikea Lo que se hacía era Seguir las fiestas Cristianas Siguiendo el Calendario Judío El calendario Hebreo A partir de aquí Se la diferencia Y a partir de aquí La iglesia empieza Cada vez a conmemorar En vez del Diez solis El día del sol El día del señor Y por eso vamos a tener Diez domine Domine Señor Domingo Dimanche Como se va a decir en francés O en español Domingo Domenico Empiezan a haber cambios Y en función de esto también Se van dando las fiestas Y a partir de aquí Cada vez más Se define La Pascua Cristiana Que es distinta La Pascua Hebrea El Pentacostez Cristiano Que es distinto El Pentacostez Judío Y también Se va a ir conmemorando Cada vez más Tanto el día De la natividad Como el día De la circuncisión De nuestro señor Jesucristo Recuerden Que hasta los años 60 del siglo XX La iglesia Católica Apostólica Romana En sus calendarios En el primero de enero Escribía Circuncisión De nuestro señor Jesucristo Solamente En los años 60 La iglesia católica Decidió cambiarlo Haciendo unas Conmemoraciones relativas A la Virgen María Explico todo esto Por lo siguiente Porque a partir de Nikea En forma cada vez mezclara A partir del año 325 En adelante No voy a entrar A todos los procesos Y los cambios Tienes así Y es En vez de conmemorar El sábado Judío Y fíjense que La palabra sábado Entró al español Y entró al francés El samdi Y entró al ruso En sobota Es decir En vez de conmemorar El sábado Se va a conmemorar El día del señor El domingo Pero además Vienen conceptos Relacionados con el calendario Y conceptos teológicos Y es decir Pascua de los judíos Es la Pascua Por decir así De la carne Porque se conmemora La salida de Egipto La Pascua cristiana Conmemora La Redención del alma Porque se conmemora La Crucifixión Y la resurrección De Jesús El pentacostez Judío Conmemora Lo que se llama En Hebreo Shavuot La fiesta de las semanas Conmemora La entrega Del antiguo pacto La entrega De la Torah El pentacostez cristiano Va a conmemorar El comienzo De la entrega Del nuevo testamento En otras palabras Decíamos No hay cristianismo Sin judaísmo Y eso es En un nivel De De la idea Del decidio De la idea Del antiguo Y nuevo testamento Porque no hay Nuevo testamento Si no hay antiguo El calendario Que va a estar basado En gran medida En el calendario Hebreo Fíjense Que incluso Las festividades Cristianas Continúan Con la costumbre Del antiguo testamento Es decir El evento Cristiano Se empieza a Conmemorar En la víspeda Es decir En calendario Hebreo Por decir así El viernes A las 8 de la noche No es viernes Ya es sábado Porque empezó El día siguiente Fíjense que Cuando hablamos De navidad El día 24 De diciembre Se trabaja Se empieza a Conmemorar A la noche Cuando hablamos De fin de año Que es primero De enero Se empieza a Conmemorar El 31 De diciembre En otras palabras Incluso a nivel De conmemoración Continúa todavía La concepción Judía del tiempo En otras palabras Cristianismo Y judaísmo Para bien O para mal Han estado Y están Continuamente Relacionados Si acá tuviera Que poner Punto Y bajo Y continuar En la línea Siguiente Diría El mundo Se está Cristianizando El mundo Está cambiando Estamos en el siglo Cuarto En el siglo Quinto En el siglo Cuarto Se van dando Cambios a nivel Legal Y también Se van dando Cambios a nivel Teológicos Y aquí entonces Vamos a entrar Luego que tratamos De ver Que ocurre A nivel Teológico Al principio De la edad media La pregunta es Que va a ocurrir A nivel Legal Cuál va a ser Dando el cambio Que vamos a ir teniendo Repito lo que decíamos En la clase anterior Que si en definitiva El legislador Va a dar Sus leyes En función De su concepción De vida Evidentemente El mundo Legal Va empezando A ser Un mundo Cristiano Los cambios Empiezan Podemos decir A partir Paulatinamente De la época De Constantino Del punto de vista Histórico Podríamos casi Afirmar Que a nivel Público Constantino Si Constantino El Grande Constantino Primero Podemos decir Que a nivel Histórico Casi Casi Cien Cien Por ciento Seguro Que ese Hombre Jamás Se convirtió Ni siquiera Según el relato De que Recibió El bautismo En el último Día De su vida Pero lo que Va a ocurrir Ya en la época De Constantino Es que Paulatinamente El mundo Va a ir pasando Un proceso De cristianización Por ejemplo En la época De Constantino Su madre Elena Luego va a ser Llamada Santa Elena Va a ser Quien Llegando acá A la tierra De Israel Según el relato Va a tener Una serie De revelaciones Y por esa Revelación Llegando a Belén Va a considerar Que en un lugar Determinado Que era un Templo Pagano Ahí fue Donde nació Jesucristo Y ese es el origen De lo que se va a llamar La iglesia De la natividad La misma Elena Con El séquito Que le dio Su hijo Estando en la zona De Jerusalén Según el relato Va a encontrar La verdadera cruz Lo que se llama En latín Veracruz Como la ciudad De México Y además Con ayuda de Veracruz Va a saber Exactamente Según la tradición Donde fue crucificado Jesús Lo que se va a llamar Golgolta O Golgota El lugar donde estaba La Golgolet La calavera Según tradición Determinada La calavera Del primer Hombre De Adán O Adán Y ahí comienza En un lugar Que también Era un templo Pagano A construirse Lo que se llama La iglesia De Santo Sepulcro Lo que aquí no entendemos Es que a partir Del siglo IV En adelante La tierra de Israel Empieza a tener Un proceso De cristianización Los judíos Todavía en el siglo IV Eran la mayoría De la población De judía Es decir Cuando yo trato De ver Quienes habitaban Judea En el año 300 y tanto La mayor De la población Todavía son judíos Tienes Paganos Tienes cristianos Todavía hay una mayoría De población judía Pero empieza La cristianización De la tierra Y el proceso Se va dando Palatinamente Con Constantino Y por supuesto Con su hijo Que luego va a venir Después Que él Constancio Y su hijo Ya Constancio Que ya es cristiano Ya es cristiano Va a intentar Prohibir La conversión De mujeres Al judaísmo Va a intentar Prohibir Que judíos Tengan Esclavos cristianos Decíamos Que el que manda Termina la ley Pasa el tiempo Un poquito más Un poquito más Y quizás Digo quizás Porque no siempre Sabemos No siempre podemos Saber Quizás Influenciados También Por la postura De San Juan Crisóstomo Y también Quizás Por la postura De Agustín O San Agustín Es aquí Que en el Imperio Bizantino Es decir En el Imperio Romano De Oriente El emperador Llamado Teodosio Segundo Va a introducir Un espíritu Cristiano Muy importante En las leyes De su Imperio Para que entendamos Este señor Llamado Teodosio Segundo Que es Vive Reside en Constantinópolis Él ya es Cristiano Él es Emperador Por ejemplo En el año 425 Aproximadamente Anula En la tierra De Israel El cargo De Lo que se va a llamar A veces El Etnarca Judío El título Que se le daba En hebreo Era Nací Es decir Como si fuera El presidente A partir De la concepción De Teodosio Segundo Los judíos Dejan de ser Por decir así Una Congregación Religiosa Organizada Para ser Simplemente Individuos Hasta entonces El llamado Nací Que estaba al frente Del Sanedrín Porque el Sanedrín Todavía existe Era el representante De los Era digamos La persona Jurídica Que representaba A los judíos En la tierra De Israel Eso va a ser Anulado En 425 Parte del proceso De cristianización Pero ocurre más Entre el año 429 Al año 438 Es decir Durante nueve años Se desarrolla Lo que va a entrar En la historia Como el Códice Teodosiano El Códice De Teodosio Uno de las Empresas Jurídicas Más importantes De la historia Lo que intenta Hacer Es en gran medida Tomar Leyes Sobre todo Desde la época De Constantino Es decir De un siglo antes Pero incluso Tomando leyes De cinco siglos antes Es decir Tomar más o menos Leyes desde Comienzo del imperio Hasta la época Del siglo V Las leyes Que existían En el imperio romano En latín Y darles Un espíritu cristiano Antes tenían Un espíritu Pagano Ahora van a tener Un espíritu cristiano Y aquí que Por ejemplo Con respecto A los judíos Vemos lo que se llama El cambio A nivel legal Del espíritu De las leyes Porque Los judíos Durante siglos A partir del año Doscientos doce Había un imperador Llamado Caracala Si Caracala Da igual Da ciudadanía romana A todos los hombres Libres del imperio romano Es decir Todo hombre Que antes No tenía ciudadanía romano Va a tener Siempre que sea libre Es decir No esclavo Si a partir del año Doscientos doce En adelante Los judíos son Iguales a nivel legal Que todos los demás Habitantes del imperio romano Hay judíos Que van a ser jueces Judíos que van a ser Inspectores de mercados Incluso hay unos Pocos documentos Que dicen que había Unidades militares Del ejército romano Del siglo tercero y cuarto Que no andaban En los caminos En sábado Por la cantidad Parece ser De soldados judíos Que ve ahí Sea como sea Llegamos acá A las leyes Del código de Teodosio Y en el código De Teodosio No solamente Se determina Ya empezó antes Que solamente Pueden ocupar cargos Aquellos individuos Que son cristianos Sino Que en vez de hablar De ciudadanos judíos De Perdón Ciudadanos romanos De religión judía Se va a usar el término Aquellos que tienen Lo que se llama Superstitio judaei Satanae Es decir En vez de hablar De la religión De los judíos Se va a hablar De la superstición judía O de La satánica Superstición judía El espíritu De la ley Es decir Te vamos a permitir Que cegas Con tu Satánica Superstición judía Evidentemente Que el espíritu De la ley La manera En que esto Está expresado Implica una concepción De mundo En el Código de Teodosio Se prohíbe A los judíos Ocupar cargos Que tengan jurisdicción Sobre cualquier individuo Se prohíbe La construcción De nuevas sinagogas Esto es por primera vez En la historia Es decir Se prohíbe La construcción De nuevas sinagogas Se permiten Reparar Las existentes En la En la concepción De las leyes De Teodosio Se condena A muerte A todo individuo Que se convierta Al judaísmo Es decir Si yo todavía Tengo Pensamientos paganos O creencias paganas O creencias cristianas Y decido convertirme Al judaísmo Seré condenado A muerte También va a ser Condenado a muerte Todo judío Que ayude Influya Enseñe A alguien Judaísmo Para que se convierta Y evidentemente Un judío Perdón Y un individuo No se puede convertir Al cristianismo No se puede convertir Al judaísmo Sin que alguien Le enseñe Y aquí Que a partir Del siglo V Los judíos Van a empezar A cerrarse Y encerrarse La decisión De no hacer Conversos No fue Una decisión De judíos Fue algo Que el ambiente Cristiano Del siglo V Va a ir Prohibiendo Al judío Porque si yo Me voy a Poner en peligro Si te convenzo A ti De que te conviertas Y tú y yo Vamos a ser Condenados a muerte Pues voy a tratar De no convertirte A ti Y cuidarme a mí Entonces No construir Nuevas sinagogas No conversión No tener puestos Pero hay algo Interesante Y es El código De teodosio Permite a los judíos Vamos a decirlo De esta manera Es decir Prohíbe Que los judíos Sean molestados En mantener Su culto Es decir Está prohibido Que un cristiano Le moleste A un judío Practicar su práctica Es decir El judío Va a poder Existir En su marco Según El código De teodosio Hay que tratar De no Demandar Enjuicios A judíos En sábado O en fiestas judías Es decir Hay una contemplación Hay una cuestión De vamos a dejar Que el judío Viva en su marco Y de costado Lo vamos a permitir Y por eso Muchas veces pensamos Que verdaderamente Hay influencia De la concepción De Agustín Por un lado Y de San Juan Cristo Por otro Lo que pasa es que No siempre podemos Demostrar Pero Hay acá una influencia A nivel teológico En la ley Y esto es lo que Vamos viendo aquí Recuerden esto Y es Yo estoy hablando acá Del código De teodosio Que se da en oriente No sinagogas No proselitismo Esto lo vamos a ver De una determinada medida Cuando hablemos Luego del breviario De alarisco De los visigodos Aquí En la zona De lo que hoy Sería la zona De Toulouse Es decir Zonas de Francia Que pertenecían A los visigodos Al principio del siglo VI Por eso lo vamos a dejar Más adelante Es decir Tienes aquí Un código legal Muy importante El código de teodosio O Codex teodosianos Pasa el tiempo Y llegamos a la época De un señor Llamado Justiniano Justiniano Podemos decir Que es el Último Gran emperador Del imperio bizantino Este individuo Si decíamos Justiniano Va a estar muchos años En el poder Está más o menos Si desde el año 527 Al 565 Es decir Casi 40 años 38 años Va a ser Justiniano Va a estar aquí O sea En el imperio bizantino Va a salir con una serie De campañas militares Incluso Unos pocos años Va a lograr conquistar Todo el norte de África Va a lograr Tener unos pequeños Puntos de contacto En el sur de España Justiniano Logra conquistar La zona de Ravenna Es decir La zona de Lo que hoy es Italia Y este hombre Justiniano Que tiene una concepción Muy 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 especial Justiniano Considera que Él tiene en su poder Tanto el poder Terrenal Como el poder religioso Él se considera Por decirlo así Estar Como ser uno de los jefes De la iglesia ortodoxa Justiniano Es el emperador Que cierra Todas las Academias Que todavía existían Si Es decir Las academias Por decir así Las universidades Que todavía existían Tiene una concepción Determinada Una concepción Muy 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 Extrema cristiana Y Justiniano Va a prohibir Que los judíos Puedan leer Mishnah Es decir Va a haber Una intromisión Seria En el mundo judío Recordemos La Mishnah Eso hablamos En la época Hemos hablado En las clases De la época antigua Ya la Mishnah La tienes más o menos Del año 217 Escrito en hebreo Y es parte De lo que se llama La compilación De la ley oral Justiniano Prohíbe La lectura De la Mishnah Justiniano También Va a Introducirse Y decir Que Es mejor Que los judíos Lean la Torah Lean el Antiguo Testamento En griego Que en hebreo Cuando hay una idea Aquí De Tratar de llevar A los judíos Cada vez más y más Que acepten El cristianismo Cuidado No hay conversión Forzosa Pero hay un intento Constante De llevar A la conversión Acá estamos viendo Algo que lo vamos a hablar Más adelante Sobre todo Cuando lleguemos Al mundo visigodo Y es El mundo de la tolerancia O la intolerancia Podemos decir Que hay casi una regla En la historia Hay varias reglas En la historia Tenemos que tener cuidado De dos modos Con la palabra regla Y es En general El mundo Politeísta Era un mundo Tolerante Tú crees En cinco dioses Yo creo en diecisiete Tú crees en veintidós Uno cree en uno No es problema Pero en general El mundo monoteísta No puede en raíz Ser tolerante Es decir Hay una sola verdad Y te quiero llevar a ella Y acá entramos A toda una serie de problemas Con respecto a la cuestión Es decir El mundo cristiano Va a ser un mundo Intolerante Cuando venga el islam También vamos a ver Es decir Acá tenemos luchas Constantes Entre estos grupos Ahora Tenemos entonces A justiniano Y va dándose Una serie de cambios Dentro de este mundo Que es el mundo De la De la ley Aquí en este mundo Que es el mundo bizantino Recordemos Los judíos Pueden existir Dentro de su marco legal En función De una concepción Legal Y una concepción Teológica De acá En que empiezan A haber una serie De problemas Dentro del mundo bizantino Vamos a pasar Al otro extremo De Europa Y el otro extremo Será lo que se va a llamar El mundo De la De España El mundo De España En que vamos a empezar A ver las bases De lo que luego Va a ser considerado Por decir así El mundo separativo El mundo de los judíos En España Entonces Diríamos aquí Si tuviéramos Si acá iríamos Cortes comerciales Diríamos acá Hacemos un corte comercial Y pasamos desde el mundo Bizantino Al mundo de La península ibérica Y la pregunta es Si vamos a entrar En el mundo de España Para tener una continuidad La pregunta Si ponemos acá el título Sería Los judíos En la España antigua Entonces una de las preguntas Sería Cuando llegaron Los judíos En España Recordemos que dijimos Que vamos a hablar Tanto de España Como también de Babilonia Como centros Importantes España La península ibérica La pregunta La primera es Cuando llegaron Los judíos En España Y lo vamos a tratar de ver Para ver que ocurrió Desde el punto de vista Del mundo romano Y luego llegar Al mundo cristiano Cuando llegan Los judíos A España Este es un tema Que quizás No vamos a dejar Quizás Para otro curso La cuestión es que Se suele pensar Que había ya judíos En la península ibérica Lo que hoy sería España y Portugal Aproximadamente A partir del siglo I Antes de Cristo ¿Por qué a veces Decimos a partir del siglo I Antes de Cristo? Porque Se encontraron Monedas Monedas Hebreas En diversas zonas En las costas De la península Monedas que son Del siglo I Antes de Cristo Es decir Cuando encontramos Monedas En zonas como ser En las zonas de Ampures En las zonas de Matados Es decir Cuando hablamos De monedas existentes Del siglo I Antes de Cristo Como son monedas Que no tenían Valor Monetario En la península Lo que suele pensarse Es que Algún que otro judío Quizás Llevó dichas monedas A la península Por una cuestión De souvenir De recuerdos Del lugar Sea como sea Pasando el tiempo A partir del siglo I En adelante Vamos a encontrar En diversos lugares Sarcófagos Vamos a encontrar Sarcófagos Y vamos a encontrar Lápidas Ahora Cuando encontramos Una lápida Escrita en hebreo O cuando hablamos De una lápida En que hay motivos judíos Evidentemente Que eso demuestra Que hay Una presencia judía No sabemos Cuál es el tamaño De la comunidad existente Pero evidentemente Si hay Lápidas escritas En hebreo Eso implica Que hay una comunidad judía Porque si hubiera sido Un comerciante Que salió Y murió ahí Pues evidentemente Que no se le va a construir Una lápida Un sarcófago Además de sarcófagos Por ejemplo Y de considerar Que hay judíos En los que sería La zona de Terragona Terrazona En la zona de Elche Hay quienes consideran Que un edificio Encontrado en Elche Sería quizás Una sinagoga El siglo III o IV Pasando con esto Tenemos Documentos escritos Y los primeros Documentos escritos Que tenemos Son de lo que se llama El concilio El concilio El Iberris O el concilio De Elvira ¿Dónde es Elvira? Hay quienes piensan Que Elvira Es el antiguo nombre De la actual ciudad De Granada Hay quienes consideran Que Era una ciudad Cerca de Granada De todos modos Estamos hablando De un lugar En el sur De la península ibérica En algún momento Entre el año 303 Y el año 309 De la era común Tiene lugar El concilio De Elvira Lo que es importante Es que el concilio De Elvira O de Iberris Es un concilio Que tuvo lugar Antes de que El cristianismo Fuera Una religión Legal En otras palabras Cuando Se reúnen Los sacerdotes Para hacer El concilio De Elvira Estamos hablando De que es un concilio En la clandestinidad Y eso es importante Además que es El primer documento Que tenemos De congregación Cristiana En la península ibérica Por supuesto Que como en toda Reunión cristiana La mayoría absoluta De los cánones Están relacionados Con cuestiones Netamente cristianas Pero Tenemos Unos pocos Decisiones Que arrojan Luz Sobre la presencia Judía En la península Ibérica Unos pocos cánones Que nos explican El tipo de relaciones Que existen Entre cristianos Y judíos En la península Ibérica Que dicen Los cánones Los cánones Prohíben A cristianos Pedir a judíos Bendiciones Sobre los campos Que tiene El cristiano En su poder En otras palabras Te prohibimos A ti cristiano Que le pidas A tu vecino Isaac o Moisés Que te bendiga Las tierras Eso implica Por supuesto Que hay un tipo De relaciones Entre ese cristiano Y ese judío Eso también implica Que el cristiano Cree En la fuerza De la bendición Judía Porque si yo Cristiano Te pido a ti Judío Bendíceme Tu tierra Quiere decir Que creo En la fuerza De tu bendición Eso implica También Que hay relaciones Entre estas poblaciones El concilio Delvira Prohíbe A cristianos Comer Juntos Con judíos Esto implica Que lo hacían No sabemos En que medida Pero lo hacían Y si el judío Cuida Kashrut Cuida las leyes Dietéticas judías Eso implica Que el cristiano Quizás Se va a acostumbrar A las comidas Judías Prohíbe A padres Cristianos Casar A sus hijas Con judíos Porque Que ocurre No es que De repente La gente Se casa Porque vio Alguien Que le gustó En un pub O en una discoteca No Es decir El papá Casa al hijo Y a la hija Con alguien Que quiere Es decir Que el padre Cristiano Lo casa Quizás a veces A la niña Con un hombre Judío Como son Sociedades Patriarcales La mujer Siempre pasa De la Casa de sus padres A la casa Del esposo Y ahí va a quedar Bajo tutela Del esposo Y de su suegra No es siempre buena idea Pero va a quedar Esta pobre mujer Bajo su suegra Y es Eso implica Que esta niña cristiana Va con el tiempo A ser judía Quizás Se prohíbe En forma Fuerte El adulterio O el tener Relación A un cristiano Con una mujer Judía Esto implica Por supuesto Que que ocurre Si la familia De la mujer Judía Se entera Que tiene relación Va a obligar A este cristiano A casarse con ella Como el judaísmo Está permitido Y el cristianismo Está prohibido Eso implica Que este cristiano Va a tener que Convertirse al judaísmo Lo que quiero que veamos Es que En algún momento Entre el año 303 Y el año 309 Cuando tiene lugar El concilio De Elvira Vemos que hay Relaciones Correctas A veces Relaciones De amistad Entre la población Judía Y la población Cristiana ¿Cuántos judíos hay? Nadie sabe Pero evidentemente Que desde la perspectiva De los sacerdotes Cristianos Esto es una presencia Problemática Que puede atentar Sobre la vida Cristiana Que se está desarrollando En la península Además En el concilio De Elvira También intentan Prohibir Que cristianos Descansen En sábado Ahora fíjense Que acá hay un punto Interesante Y es El sábado Es uno de los Preceptos Que tienes En el antiguo Testamento Es decir No es una Por decir así Un invento judío Extrabíblico Lo que quiero que veamos Es que en la península Ibérica En lo que hoy es España y Portugal Empieza a haber Había ya una población Judía Existe población judía Y el cristianismo Se está Difundiendo En la clandestinidad Punto y aparte Llegamos al año 313 El cristianismo Ahora es permitido Y por lo tanto Va a ser permitido En todo el imperio Eso incluye En lo que hoy es España y Portugal A partir de aquí Se van dando cambios Y aquí Que no tenemos Muchos documentos El primer documento Que tenemos De forma clara Es luego De la entrada A la península Ibérica De los Visigodos Vándalos Y otros grupos Pertenecientes A las tribus Germanas Quizás recuerdan En la primera clase Yo explicaba Que a partir del año 406 Las tribus germánicas Entran Al imperio romano Se piensa Que así Por el año 409 Es decir Más o menos Algunos en caballo Otras pies Entran A lo que hoy es La península ibérica Diversos grupos Los suavos Los vándalos Los visigodos Y al entrar aquí En la zona De la península ibérica Vamos a ver documentos Con respecto a judíos También Un documento Muy interesante Un documento Del obispo Severus Ese es el nombre De Minorca Minorca Es decir De una de las islas Baleares El documento No se sabe De algún momento En el año 416 Y 418 Eso implica Cuando ya ha venido La división Entre el imperio occidente Y de oriente Eso implica Que el cristianismo Es netamente Religión oficial Eso implica 416 418 Que los visigodos Están aquí En la zona Y el que escribe Es Un obispo El obispo Severus Y este hombre Dice que Aquí Él nombra Varias poblaciones De la zona Él dice que aquí En la isla Teníamos toda una serie De judíos ¿Sí? Y los nombres Son Lectorio Florencio Son nombres Netamente Como correspondía A la realidad Del De lo que era El Imperio Romano Y cuenta Que la vida Era muy 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 En esta zona La vida Era una vida Más o menos De armonía Hasta que Llegó un sacerdote Diciendo que Traía Reliquia O huesos De Parece ser De San Esteban Y aquí Que este sacerdote Según cuenta El obispo Trajo los huesos De San Esteban Los que no saben San Esteban Sería el primer Mártir cristiano Lapidado Según la tradición En Jerusalén Y Empezó A Discusiones Y aquí Según cuenta El obispo Que Por suerte Hubo Persecución La sinagoga Dejó de funcionar Como sinagoga Y demás Es decir Desaparece La presencia Judía En La isla De Minorca Y acá entramos A una pregunta Que vamos a ver Muchas veces Y es Por un lado Tienes una postura Teológica No convertir Por la fuerza No matar Y por el otro lado Vamos a ver Muchas veces Que incluso Como el obispo Severus Lo dice Con gran satisfacción No hay más presencia Judía en la zona Vamos a ver Acá algo Que lo vamos a ver Durante varios siglos Relaciones relativamente Correctas Entre las poblaciones Y un intento Constante De parte De los individuos De la iglesia A cambiar Esa situación Es decir Como un ejemplo Que se llama Presencia Judía En la península Pasa el tiempo Y vamos a entrar Netamente A lo que se llama La España Visigoda Porque en la España Visigoda Tendremos Las primeras Persecuciones Organizadas Contra judíos Y vamos a tener Toda una serie De antecedentes Teológicos Legales Sobre lo que va a ocurrir Luego Volviendo aquí Si vemos un poquito Aquí el mapa Tenemos aquí La zona De lo que hoy sería Francia Italia La península ibérica Con la venida Con la venida De las tribus Germánicas Los lombardos Van a ocupar Gran parte De Italia Y por eso El norte De Italia Se va a llamar Lombardía Los francos Van a conquistar Gran parte De lo que se llamaba Galia Y por eso Del nombre Francoña Va a venir France Francia No va a entrar Muchos nombres En determinadas zonas Van a estar Los visigodos Y los visigodos Van a estar Durante varios años En parte De lo que hoy Sería Francia Y en parte De lo que hoy Sería España Y durante Varias décadas La capital De los francos Era la ciudad De Toulouse Pero como se diría En inglés Van a perder Dicha ciudad La ciudad De Toulouse La ciudad De Tolosa Es decir Tienes aquí Los visigodos En ambos lugares Los visigodos Eran el único Entre todos Los grupos Germánicos El único Que antes De la invasión Del año 406 Eran cristianos Pero eran cristianos Arrianos Es decir Es una forma De cristianismo Que no aceptaba La identidad De sustancia O de esencia Entre Dios Padre Y Dios Hijo No voy a entrar En esas cuestiones O sea Eran cristianos Pero no eran cristianos Según la idea De Nikea Según la idea Del mundo O católico Ortodoxo Pero eran cristianos He aquí He aquí Que los visigodos Que están en parte Digo eso Porque todas las otras Tibus germánicas Cuando entraron Eran todos Sin excepción Paganos Ahora Tienen la capital Y aquí Que en el año 506 506 Cuando los visigodos Todavía tienen Su capital En la ciudad De Tolosa Toulouse Se va a editar Lo que se llama El breviario De Alarico O el código De los visigodos Sin entrar aquí En muchas cuestiones Legales De la antigüedad Podemos decir Que En determinada Medida El breviario De Alarico O el código Visigodo Es un intento De conciliar Entre La ley Escrita Romana Que era de un Imperio Sedentario Con la ley Germánica Oral De nómades Es decir Entramos acá A dos Mundos Intelectuales Legales Distintos Es un intento De conciliar La concepción Que tenían de la ley Los visigodos Antes de asentarse Con el mundo romano Lo que me interesa aquí No es todos los puntos Del código Visigodo O de lo que se llama Breviario De Alarico Sino entender que Para el desarrollo Del código De Alarico Los juristas Utilizaron Entre otras cosas El código De Teodosio Es decir Las leyes Que Estaban aquí En Bizancio Van a ser llevadas Ahora Al código De los visigodos Eso implica Prohibir La construcción De sinagogas Nuevas Prohibir Que los judíos Tengan puestos Prohibir El proselitismo So pena de muerte Prohibir Molestar A los judíos A practicar Su ley En otras palabras La concepción Teológica Legal Del mundo Cristiano Bizantino Bizantino Se traslada A la concepción Teológica Legal Del mundo Visigodo Que es cristiano Arriano Espero que no Haberlos confundido Con esto Porque Pocos años después Como hay luchas Entre los francos Y los visigodos Todos los visigodos Pasan a la península Ibérica Y Y ahora si Los que se perdieron Prestando un poquito De atención En el año 589 Repito 589 En lo que se llama El tercer Concilio De Toledo El rey Visigodo Recaredo Si quieren Puedo decir Casi Ricardo Pero se llama Recaredo Confiesa Que hace ya Tres años Él Aceptó El cristianismo Católico Y Le pide a todos Los visigodos Que vayan Siguiendo sus pasos Por favor Tomar en cuenta A partir de Recaredo En el año 589 Aquí va A nacer Lo que a veces Se puede determinar Parte del Etos Español Por lo menos Con algunas Variantes Hasta El día de hoy Y es Recaredo El rey De los visigodos Quiere que Todos Sean Igual Que él Es decir Sean Católicos En el año 589 Cuando Hispania Implica Toda la Península Ibérica Tenemos Tenemos aquí La concepción El lema De los visigodos Y es Una espada Una fe Una capital Un rey Es decir Hay acá un intento De unificación total Porque la idea De una espada Y una fe Va a ser En el siglo 15 El lema De Fernando E Isabel Es decir La concepción Visigoda Una espada Y una fe Es decir Una unión Militar Política Real Y todos Teniendo la misma Religión Por eso decíamos Recaredo Ahora es Católico Por supuesto Que hay luchas Internas Porque había Visigodos Que seguían Siendo Arrianos Cuando gana El campamento La lucha El bando De Recaredo Tenemos Una capital Toledo Un rey Visigodo Y una fe Católica Cuando Recaredo Hace esta declaración Va a ocurrir Lo siguiente Por decir así Hay casi Un matrimonio Entre La monarquía Y la iglesia En otras palabras La corona Se casa Con la cruz Y a partir Del año 589 Y hasta La venida De los musulmanes En el año 711 Vamos a ver Que siempre El rey Apoya a la iglesia Y la iglesia Apoya al rey Por supuesto Que a veces Hay Discusiones Pero son dos Entes Que se apoyan Unos al otro Son dos esferas Que en general Están juntos La iglesia Y la monarquía Y eso es a partir Del año 589 Y no solamente eso Lo vamos a ver En gran parte De la historia Algo más que ocurre A partir de ahora Resulta que En la realidad Visigoda En que tienes Una espada Y una fe El único grupo Por ahora No católico Son los judíos Se van a ir dando cuenta Como en diversos lugares El único grupo Que va a persistir Por decir así Como Un grupo Disidente Van a ser los grupos El grupo judío Y eso es lo que tenemos ahí Es decir La España De los visigodos Pasa el tiempo Y llegamos A un rey Llamado Sisebuto Sisebuto Va a reinar Pocos años Más o menos Desde el año 612 Hasta el año 621 Y en el primer año De su reinado Es decir O en el año 612 O 613 Sisebuto Va a cometer Un acto Que hasta ahora Nunca se había llevado A la praxis Y es Sisebuto Va a Obligar A todos Los judíos En forma Forzosa A recibir El catolicismo Es decir Sisebuto Tiene Por decir así El honor De ser El primer Gobernante En la historia Que convierte A los judíos Por la fuerza Discusión 612 613 No es importante Eso Y lo va a hacer Como decíamos Con la fuerza Hasta donde sabemos Como en ese entonces No había medios De comunicación Como hay hoy Evidentemente Que parte de los judíos Lograron escaparse Algunos a la zona De lo que hoy sería Francia Otros serían Los que son El norte de África Utilizando naves Es probable También Como se sabe Después Que hubo judíos Que siguieron Siendo judíos Pese a eso Más allá De las montañas En los campos En los valles Porque no a todos Los lugares Se seguían Sea como sea A partir del año 612 Hay conversión Forzosa Y la pregunta Una de las tantas Preguntas Es Cuántos judíos Había en España O España En el siglo VII La respuesta Es muy clara Nadie sabe Es decir En la cuestión Demográfica Es una de las cuestiones Más problemáticas En la historia En muchos lugares Casi hasta el siglo XIX Muchas veces Pueden haber estimaciones Cuántos había En la península En el siglo VII Nadie se va Evidentemente Son comunidades pequeñas Cuántas pequeñas Nadie sabe Pero estamos hablando Acá del ejemplo O sea Corren Pasan unos años Y llegamos a un evento Que si ustedes van a tener Aquí examen escrito Seguro que tienen que estar En el examen Y es Llegamos al año 633 En el año 633 Tiene lugar en Toledo El cuarto concilio de Toledo Cuando digo concilio Siempre estoy hablando De un evento De la iglesia católica Apostólica romana Y en todos los concilios Que tienen lugar En la época visigoda Siempre el rey También está presente O sea No solamente Obispos y demás Siempre el rey Está presente En todos los concilios Algo más importante También Jamás hubo un concilio En la historia católica Que se reuniera Para tratar el tema judío Jamás Pero muchos concilios Parte de las decisiones Poquitas Siempre están relacionadas Con el tema judío No en todos En el cuarto concilio de Toledo Participa el rey Cisenando En el cuarto concilio de Toledo Si participa San Isidoro de Sevilla San Isidoro de Sevilla Es el intelectual Más importante De la España antigua En el mundo de la iglesia Autor de enciclopedias De trabajos Etimológicos De historia De los visigodos Verdaderamente diríamos hoy Un verdadero intelectual Una eminencia Él Isidoro de Sevilla Participa San Isidoro de Sevilla Luego participa También en el cuarto concilio De Toledo En el cuarto concilio De Toledo Se toman una serie De decisiones Que van a ser Importantísimas En la historia De los judíos A nivel europeo En la historia De los judíos A nivel específico En la península En la historia De los cripto judíos Conversos O No es una palabra Muy simpática De los marranos En el futuro Porque en el cuarto concilio De Toledo Se decide Lo siguiente Es decir La postura De Isidoro De Sevilla Va a ser Que lo que hizo Nuestro Devoto Príncipe Así lo llama Devoto Príncipe Sisebutos Años atrás No se debía hacer O sea Porque No se debe Forzar a nadie A recibir el cristianismo Pero Y esto es muy importante Gente Los que están Prestándote atención Y es Pero Una vez Que se recibió El bautismo No se puede Abolir El sacramento Recordemos Que en el sacramento Del bautismo La Gracia divina Viene sobre El individuo Que recibe El sacramento Es decir La fórmula Que determina San Isidoro De Sevilla En el cuarto concilio De Toledo Es Estaba prohibida La conversión Forzosa Pero Un judío Que recibió El bautismo Es Cristiano En otras palabras Aunque te convirtieron Por la fuerza Tú ahora Eres cristiano Eso va a ser Muy importante Porque Es el antecedente Teológico Legal Del fenómeno De los conversos Que se va a dar Al fin del siglo XIV Cuando empiecen Las persecuciones En 1391 Se van a basar Sobre eso Estaba prohibido Convertirte por la fuerza Pero te has convertido Eres cristiano Y Será castigado El individuo Que abandona El cristianismo Luego de haber recibido El bautismo De esto vamos a hablar Enseguida Otra cosa muy importante Este lo determinó Isidoro de Sevilla En el concilio Decíamos que presentose También Cisenando Y más o menos Dice así La decisión Y es Por orden De nuestro amado Y querido Rey Cisenando Decide el concilio Que No podrán Ocupar cargos Administrativos Ni eclesiásticos Judíos Ni Ex judaei sunt Dice en latín Ni aquellos Que vienen De los judíos Y quienes son Aquellos que vienen De los judíos Cristianos Que tienen Sangre judía Y si nos Enteramos Dice Que de todos modos Serán este tipo De cosas Serán castigados Etcétera En el concilio De Toledo Los sabios Cristianos Entendieron Que no les quedaba Otra cosa Que hacer Lo que el rey Quería Porque la decisión Que tomó El cuarto concilio De Toledo Diciendo que eso Fue la orden Del rey En conceptos Teológicos Es una concepción Anticristiana Porque que ocurre Si yo Pinjas Me convierto Al cristianismo Y a partir De mañana Me llamo Pablo Eso implica Que todas Las Los puestos De la iglesia Puedo Aspirar A ellos Si yo Me convierto Al cristianismo Mañana Puedo pedir Ser Sacerdote Pero cuando Se prohíbe Esto lleva A lo siguiente Y es La distinción Entre sangre Y sangre Y por eso Dice Aquellos que Vienen De los judíos Esto va a llevar Un problema Recuerde Lo que digo Cuando lleguemos Al año 1449 Salté Si Más de 800 años En 1449 En Castilla Si En la misma Ciudad De Toledo Se va a sacar Lo que se llama Sentencia Estatuto De Toledo En la que se va Prohibir Que cristianos De origen Judío Ocupen cargos Eclesiásticos Y administrativos Y va a dar Lugar a lo que En el siglo XV Estoy adelantando Se van a llamar Estatutos De limpieza De sangre Es decir Tratar de saber Que sangre Corre en tus venas Esto va a ser Resultado De procesos Históricos Del siglo XIV Y XV Basándose En decisiones Teológicas Legales Del cuarto Concilio De Toledo Es decir En el mundo De España Visigoda Van a darse Toda una serie De cambios Y los cambios Es Primera vez Que son perseguidos Judíos Primera vez Que se Convierten Judíos Primera vez Que se prohíbe Que cristianos De sangre Judía Puedan ocupar Cargos No terminó Ahí la cuestión Desde el año 633 Y hasta el año 694 O 695 Es decir Unos 60 Unos 62 Años más Cada tanto En los concilios De la iglesia Católica En España Visigoda Vamos a ver Intentos De ir Persiguiendo A los judíos Que todavía Siguen siendo judíos Por ejemplo Ya dejé El cuarto concilio De Toledo Si es decir Quejas Que en determinados Lugares Campesinos Judíos Y cristianos Trabajan las tierras En domingos Y en fiestas cristianas Que implica Implica que Hay judíos Que son campesinos Y judíos Que junto con cristianos Trabajan las tierras Muy sencillo Prohibido Que Alfareros Gente que hacen Cacharros De cerámica Y herreros Judíos Y cristianos Trabajan juntos En domingos O fiestas cristianas Eso implica Que hay judíos Que son alfareros Y judíos Que son herreros Y que trabajan Juntos con los cristianos Prohibiciones De que cristianos Y judíos Coman juntos Porque los judíos Pueden influir Sobre los cristianos Para que los cristianos Empiecen a judaizar A cumplir prácticas judías Es decir A nivel popular Aunque no sabemos Las dimensiones Hay relaciones Vuelvo a usar la palabra Correctas Entre la población judía Y la población cristiana He aquí Que a mediados del siglo Perdón A mediados de los años 90 Del siglo séptimo Hacia 694 695 Reyes como Égica Erdigio No importa Ahora Estos reyes Junto con la iglesia Van a dar orden De que todos los niños Judíos De menos de 14 años Se han sacado De sus casas Para que tengan Una buena educación cristiana O en casas De cristianos buenos O en conventos Es decir 694 695 Los niños judíos Que viven Son tomados De las casas Por lo menos A nivel legal Para ser educados En monasterios Y en Casas de cristianos Luego de los Sextos años 694 695 No sabemos nada De la historia De los judíos Hasta la avenida De los musulmanes En la de 711 Es decir Que ocurrió Con los judíos En los últimos 15, 16, 17 años De presencia Visigoda En la península Ibérica Nadie sabe Pero desde el punto De vista De la conciencia Histórica medieval La España Visigoda Fue una de las Páginas más Negras De la historia Judía Cuando tú Lees Crónicas De judíos Escritas En la edad Media Siempre se Menciona A la España Visigoda Como una de las Peoras Épocas De la historia Judía ¿Por qué? Por las persecuciones Por la conversión Forzosa Y un punto Que quiero terminar Con esto Terminamos Esta clase Y es ¿Por qué Tuvieron lugar Las persecuciones Contra los judíos En España Visigoda? Todos los historiadores Que trabajan En la época Por ejemplo El gran historiador Español Luis García Iglesias Y demás Están de acuerdo En lo siguiente Y es La persecución A judíos En la España Visigoda Fue Por una razón Étnica Religiosa Casi racial Básicamente Étnica Religiosa Porque Según todos Los documentos Dicho al revés Los judíos Mencionados No se los nombra Nunca Como comerciantes Como gente rica Los judíos Que están mencionados Siempre son mencionados Como Agricultores O como Artesanos Que tienen una Relación Muy interesante Correcta Con la población Local Y por eso Tenemos que ir viendo Muchas veces Que las persecuciones Varian de un lugar Al otro En función De sus Razones Y con esto Continuaremos La próxima clase Gracias por vuestra atención Gracias por ver el video